Chiquillos, vamos a revisar por supuesto acá en Rejugados, estamos revisando por supuesto todo lo que tiene que ver con los videojuegos, con la tecnología. Hay unos chicos que se llaman Power Up, que están por supuesto en el desarrollo de música que tiene por supuesto relación con los videojuegos. Los visitamos, los conocimos y esto fue lo que pasó porque lo ves acá en Etcetera TV Rejugados 2014. Chiquillos, ustedes son unos entusiastas del mundo de los videojuegos, hay muchas formas de participar y una de ellas es a través de la música. Estamos con los chicos de Power Up Music, estamos con Camilo, estamos con Horacio. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Por acá? Muy bien también, un gusto estar contigo Claudio. Bueno, Ronnie Antares lleva más tiempo que yo, tiene treinta y algo, no voy a decir cuánto. Se une el bagaje de él con toda su experiencia, más yo saliendo de la U y decimos ya, queremos hacer algo profesional, queremos ser dos compositores focalizados en estar investigando cómo hacer buena música videojuego. Música, cualquiera podría hacer música estudiando música, pero música para videojuego es como algo muy específico porque tiene que estar en función del videojuego, no en función de la música como el Palm Music. Entonces, por eso nace la idea de hacer una agrupación de los dos para poder compartir conocimiento. Power Up es por el mismo concepto del videojuego, de Super Mario 2, cuando uno le pega, por ejemplo, un bloque y aparece la florcita que te deja tirar bolitas de fuego y todo eso. Es como darle un Power Up, un incentivo musical así, artístico al videojuego. Música, ¿Cómo se trabaja una voz para un videojuego? Mira, yo, a ser bien sincero, recién estoy empezando en este mundo, Camilo me llamó y me dijo, mira, necesitamos unas voces, así que es bien especial. Pero yo siempre cuando hablo, digamos, siempre cuando voy hablando y digo, no sé, hoy estaba trabajando con un taladro, porque yo trabajo en metal mecánica, imito el sonido del taladro, ¿entiendes? Entonces mi amigo siempre me dice, oye, tú eres re bueno para imitar voces, no me puedo comparar con Kramer tampoco, porque no, él es un grande. Pero yo siempre hablo casi con los sonidos. Hay, por supuesto, un montón de trabajos que ustedes están, que han hecho, que ya han realizado. ¿Hay alguno que sea como el más querido? ¿El más querido? Personalmente, el que más me gusta es uno que salió en Nickelodeon, en la página de Nickelodeon, porque ahí le tuve que hacer la música de fondo bikini a Boa Esponja, que es un personaje que a mí me encanta. Entonces, personalmente es el que más me gusta a mí, se llama Nick Wacky Escape. Bueno, señor, ¿cómo sería la voz de un general en medio de una guerra enojado? Wow, bien complicado. ¡Pero soldados! ¿Qué está pasando allá? ¿Por qué no están en las bases? ¿Y cómo sería la voz de un conejito que acaba de salvar a todos sus amigos? Bueno, bueno, es súper difícil. ¡Qué buenos amigos tenerlos aquí conmigo! ¡Muchas gracias! El artista tiene diversidad, puede crear todo tipo de voces. ¡Maravilloso! Camilo, ¿cómo se hace también, de pronto, para no caer? Tú eres un fanático de los videojuegos, al gustarte los videojuegos, ¿cómo le haces, por ejemplo, para que de pronto llegue una melodía a tu cabeza, que te gusta, te pones a trabajar en ella y que no sea una melodía que quizás escuchaste en alguna etapa de algún juego? ¿Es complicado? Sí, pero eso igual es más como pega de músico, porque como músico siempre, yo creo que cuando uno está componiendo nos pasa que uno dice, oh, esto se parece a tal canción o esto es como, se parece a, no sé, a esta melodía. Pero ahí uno como músico tiene que usar la herramienta de modificación, porque, claro, ni una gracia copiar de otros juegos o de otras melodías. Oye, también vimos que estuvieron presentes en el FestiGames también, precisamente por la asociación de videojuegos de Chile. Sí, ahí estuvimos mostrando música y diciendo lo mismo que acabas de decir tú, diciendo a la gente que también estamos haciendo voces, también estamos haciendo sonido, música aquí en Chile, no solo videojuegos. Y lo más lindo de eso fue que la gente, yo lo veía con los colegas que estaban al lado, era como, oye, ese juego yo lo he jugado, Panacón, chileno, qué bonito. Oye, pero ya hay un montón de trabajo que ustedes han hecho que los avaló, o sea, el trabajo ha sido fructífero, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, y contentos también por eso, se une el bagaje de Ronnie, que ya llevaba, fue yo creo que el primero que empezó a hacer música de videojuegos, después que hubo uno yo, y ya juntos llevamos, no sé, como 60 juegos por lo menos, que hemos hecho música y sonido, y ahora también estamos empezando a hacer las voces. Precisamente, por ejemplo, en Banana Kong estuvimos a cargo de los efectos especiales del juego. Claro, ya hicimos los efectos especiales porque el publisher ya tenía la música lista. El contrato que se robó con el desarrollador chileno ya traía la música y los sonidos no le gustaban mucho, entonces ahí nos llegó a nosotros la propuesta, nosotros mandamos la cotización, los sonidos, los demos, ese trabajo y salió. Banana Kong, gran juego, jueguenlo, está muy bueno. Oye, ¿qué más nos podéis contar? O sea, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, alguno de los chicos que está viendo estos momentos rejugados, y le interesa el tema de la música, ¿cómo doy el paso? ¿Cómo digo ya, me quiero dedicar a esto? ¿Cómo lo viste tú? Oh, primero el paso a dedicarse a la música es ser jugado, sí, porque uno tiene que saber que es un trabajo que te llega muy esporádico, que no vas a tener una cantidad fija de trabajo en un mes, sino que uno tiene que estar ahí mucho peleando, peleando, peleando. O sea, es un trabajo jugado. Oye, en recursos técnicos, por ejemplo, un computador, ¿de qué tipo ocupáis tú para trabajar? Es necesario harto RAM y harto disco físico, sí, eso es lo más importante. Y después los aparatitos electrónicos que uno puede empezar a tener que te van a facilitar mucho el trabajo. Un teclado es lo mínimo, yo diría, lo mínimo. Y de ahí yo tengo bajos, guitarras también para agregar encima, que también se pueden tener digitalmente. Pero personalmente me gusta más grabarlo así de verdad. Si les podemos ayudar en algo con nosotros con Power Up, manden un mail, les ayudamos en música para ustedes que quieren hacer. Música para el juego, música en general. Nos preguntan nomás, hay que ser jugado para dedicarse a esto, pero si uno le pone corazón y lo hace bien, como todas las cosas, me resusta. Y Horacio, el hombre de la voz de esta empresa. También a los chicos que de pronto tienen talento con el tema de las voces, atravesan con el tema de los videojuegos, ¿tu invitación? Sí, claro. Si te gustan los videojuegos y en verdad le pones pasión y tienes las voces y de repente con tus amigos, les sea como Kramer, que en verdad él también se atrevió. Denle para adelante, Power Up siempre va a estar con las puertas abiertas para todos los que quieran y les interesan los videojuegos. Eso es bueno chicos, ya lo saben. Power Up Music.com, son chilenos, están haciendo música, están haciendo industria en nuestro país. Seguimos por supuesto con más rejugados a través de Chetera TV. Power Up Music.com, son chilenos, están haciendo música, son chilenos, están haciendo música. Vamos a tener por supuesto más de ellos, vamos a tener más invitados por supuesto acá en el programa, también se vienen eventos próximamente relacionados, así que con todo. Buenísimo.